Conocé Cafetería Las Porteñas Soy Pavo de Las Porteñas Van a ser dos meses que estoy aquí Vendo cosas de Argentina y de acá Hay desayunos, meriendas, aperitivos Tengo infusiones naturales Techay, chocolate orgánico Las infusiones son orgánicas Churros con chocolate Servicios de catering Reuniones Tenemos una zona VIP ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa son los sándwiches de miga Hace con miga como el pan bimbo De atún, de jamón y queso Hay pizza argentina Cumpleaños, servicios de catering Para niños, adultos, bautizos, de todo Y aparte, distribuidores De todos los productos alimenticios Y también de limpieza para hostelería Las Porteñas, tiene de todo Los invito a que vengan Los espero, así podemos compartir Y que disfruten de todo lo que hay acá Argentino y español El lugar más dulce es Con Las Porteñas Calle La Nueva, número 25 Al Corpón El horario es de lunes a sábados De 9 a 20 y 30 Domingos cerrados Productos de acá y de allá Con Las Porteñas Verdeñas ¡Vengan! Nos vemos en el próximo encontré